STEM es un enfoque interdisciplinar que integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y las conecta con el mundo real a través del desarrollo de proyectos que busca mejorar situaciones problema identificadas en cada contexto. Los profesores transforman la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes, de nuestros adolescentes y por eso es tan importante darles herramientas. Este sistema es muy valioso porque este enfoque nos permite solucionar problemas y generar ambientes de aprendizaje con propósito. Queremos que nuestros niños se apasionen porque hoy este mundo de las TIC es el mundo que está generando oportunidades. En estos tiempos de pandemia sí que se hizo más visible la necesidad de que el sector educativo cuente cada vez más con apoyos, nuevos medios, tecnología, nuevos formatos, equipos y hemos encontrado toda la solidaridad de la ministra Cález. Este programa tenía solo 800 profesores en años anteriores, por eso siendo un poco más visionarios decidimos llegar a 20 mil docentes. Nosotros podemos no solamente trabajar desde el área de tecnología, sino también incentivar la unión en la familia. Cuando tocamos los temas educativos estamos tocando el corazón de todas las familias, son los niños y jóvenes y por lo tanto son los maestros aquellos que tocan, inspiran vidas y por ellos estamos juntos trabajando en equipo. Para mí lo más importante de todo este proceso ha sido ver cómo se incrementa la motivación de los estudiantes por estar en el aula, por aprender, por investigar, por colaborar, por diseñar soluciones que les permitan mejorar problemas de su cotidianidad.